Paseaje viejo Puro brinco bien viejo Peluca vieja Trasetorios viejos, viejos Trucos bien viejos Alexis Mugler Y se sabe Mira perra Yo escucho todo lo que andas ladrando de mi Y ahora que estamos frente a frente Asunto Para eso me gustabas, pobre perra Dígale como el ejemplo estas perras Asunto Abelé, abelé, abelé Abelé, 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 abelé Abelé, abelé, abelé Mueve ese culo, vente pa' mi Uno, dos y tres por mi Mueve ese culo pa' mi Uno, dos, dale así Dale rico, vente pa' mi Uno, dos y tres por mi Mueve ese culo pa' mi Alexis 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 Mueve ese culo pa' mi Vamos a barrer el piso con el culo Bailo como mujer, hablo como mujer Parezco mujer, pero a ese hombre le entras bebé El rostro de mujer, la cuerpo de mujer Huele a mujer, mueve ese culo, dale Uno, dos y tres por mí Mueve ese culo para mí Asunto Dale Mételo Sácalo Sácalo Mételo Sácalo Mételo Mételo ¡Asunto!